Música A la izquierda, con el pie derecho Se va a cerrar Peligrosamente se va a cerrar Queda Leresma para el rebote Varios en el área para el cabezazo Ahí va Román que le pide a un fotógrafo que se corra Ahí va Riquelme y el centro Se acerca Dato, lo dice, ¿me la querés dar? Me parece que Román sí se la quiere dar Aunque está en este momento discutiendo nuevamente la distancia Que no lo puede hacer, está rinconado entre fotógrafos y carteles Pero así lo puede hacer con la derecha ¡Atención! Porque la pelota se cerraba, se cerraba Casi pesisca Palermo Tocó Carrizo, nuevo tiro de esquina Este Riquelme es así, siempre tiene veneno Fue muy buena, el primer palo la sacó en la línea Un defensor casi casi para Boca Otra vez con pelota parada Casi 23 de la primera etapa, nuevamente el centro de Román Se ponen todos en el área, varios se agarran Atención que Dato no también se muestra como alternativa Va Román, el centro de Juan Román ¡Riquelme! Pero saca Gerlo La pelota deriva para la contra para Alexis Sánchez Que todavía no ha aparecido Vamos a ver qué hace Alexis, escapa y escapa y puede La pone para Ortega, intenta jugar fútbol River a pesar de estar perdiendo 1-0 Venía para Dato Oye, otra vez entonces la tira Ortega Ortega para Alexis Sánchez ¡Opa! Ledesma Ledesma que le dice a Sánchez Yo sé que Ortega es de Ledesma y te gusta Pero yo soy y tengo este apellido Así que por acá no pasás Me dio duro, eh Me dio muy duro tiro libre para River Saliendo del círculo central 23, casi 24 de la primera etapa Se le empieza a escurrir a River en el primer tiempo Y ahora viene el tiro libre de Abelaira Un toque en corto para Buenano En este caso se vuelca hacia la derecha Sacó un muy buen centro Deriva la pelota para Tucio Que estaba dentro del área, ¿está claro? Y viene Tucio Atrás para Abelaira ¡Centro! Saca con mucho nervio Saca con mucho miedo Pero latina nuevamente a Abelaira Tensión Que la pone atrás para Villagra Presiona a los jugadores de Boca Villagra que saca de zurda al área El corazón del área para Nico Sánchez Que andaba por ahí Y Caranta dice Tranquilo, tranquilo La pelota es mía Sacará Boca desde el arco Para el equipo de Isquia Tiro de esquina para River Desde el sector izquierdo de su ataque Y a Abelaira Mantorce Bajarlo Batuzio Va Nico Sánchez Torres de River El primero que va es Palermo Que dice El primer palo es vino Algo le dice a Ortega Un compañero Vos tomalo este Quedándolo Tiene el centro Atención del pito a Abelaira Va para Gerro Cabeceo La peinó la pelota Que llega sin fuerzas Deja salir Caranta Saque de arco Para el equipo de Isquia Nos estamos supercando ya La primera media hora La pone sigue al área Para el segundo palo Para Martín Suelta y gana La bajó Ahí está para Palacio Lo tiene Ahí está Palacio La pelota no la sacan nunca Y ahora de cabeza Pota bien mucho a Carrizo Siempre gana en el área Palermo Siempre gana Boca En el área de River Cada pelota que cae O es de Boca O el rebote es de Boca Carrizo no tiene mucha culpa Pero tampoco sale a cortar A propósito de la imprecisión Bilardo Yo decía La pregunta que coincide ¿No será confundir A qué juega River Incluso en un mismo partido? Hoy estaba Depende yo Yo creo que sí Esto lo habrá practicado No lo puedo quedar practicado Pero Cuando juega Abreu El que le baja Le baja es Falcao El que es de Arnificio Falcao Es lo mismo que hoy Palacio Cuando el Kermes Se cansó un poquito Se quedó de punta Se quedó junto con Palermo Y el que hacía el sacrificio Tiene que hacer el Palacio Pero bajaba Y eso lo hace falta Y después River Lo que creo que hoy Lo que construyó Es ganar el centro del campo Ustedes se observan En los primeros 15 minutos Es lo que piensa un técnico Despera A ver cómo reacciona Boca Que tenía que ganar O ganar River con el empate Todavía sí Con el empate El turismo Se mantenía arriba Boca Entonces si usted pasa 15, 20, 30 Y no venía el gol Y jugaba de contrataque Pero no el protataque Que puede tener Dos fondos rápidos Sino el protataque Tocando la pelota Eso es lo que Tocando la pelota Volviendo al tema De la previa La emotividad Y lo que puede suceder Con Boca River Para alguien Que ha sido Los del mundo Que ha servido El campeón El marimero Que es un campeón En el especial Ganó todo Con los miembros En la plata ¿Dónde ponen Esos escalones Aquel partido Que Boca ganó 3 a 2 Con el gol de guerra De Carpiza Con la nunca A los 48 O el segundo Es bueno Porque bueno Porque hubo 8 ¿No? Y a la boca ¿Qué es lo que se dice? El historio concreta La gente contenta La línea La frente alta Aquí está Que no hay nadie Que va a adicionar O bien Y a estar contento Se recupera Ahora hay que ver Después Se recupera Así alímicamente Está bárbaro Ahora físicamente ¿Cómo va a estar Moreno? ¿Cómo va a estar Tocando? Y si uno dice Se va contento Pues puede ser Tocando el futuro ¿No? No, no Es increíble La verdad que es una Esa cosa que estábamos ahí En la cabina Y cuando la gente saltaba Se movía todo Es increíble La verdad que Aparte lo puedo ver Como muy afuera Porque yo no soy futbolero No sé mucho de fútbol Y lo veo más como Como un espectáculo Como si vas a ver Una película al cine Así que la verdad Que lo pasé bien El título Gol es Dale Y lo que pise Tiene el suelo Gol es Todos juntos Eso vive Eso vive Fernando, gracias Eso vive Se agrieta el piso Y en un segundo Se pone el mundo Frente a mí Eso es el último Saludos a todos Un abrazo Chau chicos Levanta el cartelito El asistente Vamos a ver cuánto adiciona Partido de 4 minutos Por default Sí, cuando no se sabe mucho Se puso de moda el 4 Y atención Porque para vemos La puso para Rodrigo Y así puede ser gol Vamos a ver qué hace Rodrigo Y lo marca Villar Igualmente se va Quiere defender la pelota Quiere que pasen los segundos Ahora también viene Tuccio Le cometen falta Dice que no desborda Rodrigo La defiende Lo aplauden Hay lateral para Boca Atención porque Rodrigo El camino De defender el balón Sobre el banderín del corner Escuchen el Rodrigo Tres minutos ¿No es rico? Tres minutos Dice el árbitro asistente Que ahora no se escucha No, no, no Se empezó el aliento de la gente Para aguantar el resultado Boca sigue aguantar la pelota Palacio cambió mucho En el segundo tiempo No es aquel goleador infalible Pero es el tipo Que dejaba todo Que terminaba en 0 Deriva para Rosales No quiere que la pelota se vaya Lo marca Monzón Mano a mano Rosales y Monzón Desborda Rosales Va al centro Engancha Lo dejó parado Ahora sigue el centro El segundo palo Y la pelota se va Por detrás El arco No fue bueno lo de Rosales De la saque de arco Para Boca No se están tirando La cabina del bebé Mira un minuto nada más Un nivel está agotando Y quedamos la concentración Boca aguanta como puede Esto está 1 a 0 Queda un minuto Upa Juan Upa Tengo miedo Es terrible Se mueve todo Casi 48 En la segunda etapa Se va a morir el partido Pelea Palermo Acajerro La pelota latina Mataglia Mataglia para Lede Matan el círculo central La pone a la izquierda La pone el Pochi Chávez Que va El Pochi Chávez Que va Y ya se colgó a uno Y la pone ahora para adentro Bien la pone para Rodrigo Y va a hacer gol de Boca Le va a ganar con Rodrigo Espera Palermo Le di Y la pelota pasa cerca Del pan izquierdo de Carrito Se muere esto Lo termina Va y va a decir final Va a ganar Boca ¡Ganó! Boca Se mueve el estadio Se rompen las manos Se abrazan unos con otros Señoras Señores En vivo Con el campeón Radio Ether ¡Ganado Boca! Boca 1 Vuelve el estadio River Pero Lo viviste Por otro campeón Por Radio Ether Transición histórica Señores Boca Boca hizo mejor la costa Se mostró un buen gentero Fallaron el River Jugadores clave Como Buenanotte Como Ortega Y con el cabezazo de Batavia La figura de la cancha Boca se pone a uno de la punta Y llega con el pecho Infulado de cara La revancha Contra Cruz Por supuesto No es el momento De decirlo Ni muchísimo menos Pero Quizá victoria pírrica Teniendo en cuenta Lo de Riquelme Y Morel Ustedes no saben más Piña No hay que remontarse Que ganó pero perdió No es el caso Obviamente porque Este partido Vale casi tanto Como un campeonato Sobre todo porque Como lo habíamos dicho En la previa Juan y Diego El que presuntamente Desde lo anímico Llega en peores condiciones Por lo general Se lleva el superclaro Se cumplió la hipótesis Salida Una victoria importante A ver El lugar común También diría Desde lo psicológico Si River ganaba hoy Se acercaba en la historia En la cantidad de partidos Se acercaba a tres Claro Uno que conoce Cómo funciona eso En la cabeza De hinchas de Boca Como puede ser uno Hinchas de River Sabe que no es un dato menor Varios que revolven sus brazos Puro júbilo La hinchada de Boca Ahora sí se van los jugadores Cristina ahora deja en la cancha Una victoria para festejarla Toda la vida Tres 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 Tres